La ruina es culera Hay mucho alivianado que no voltea pa' abajo Pero ese no es mi caso, doy al necesitado siempre Porque estoy consciente Que un día no tuve ni siquiera pa' comer Que alguien me diga de qué me voy a querer De mi pobreza no me puedo avergonzar Solo a los débiles se les puede olvidar Pero aquí andamos buscando un buen porvenir Y no pregunten cómo es que llegué hasta aquí Son cosas de las que me quiero reservar Ya ven que el envidioso siempre anda por ahí Un consejo que apónganse a trabajar No me llenan los lujos por más que los disfruto Y aunque suene a mentira Pa' mí todos somos iguales Uso mis modales Quiero tomarme un trago Por lo que hemos logrado Sea mucho, sea poquito Solo uno sabe lo que cuesta Conseguir sus metas Que un día no tuve ni siquiera pa' comer Que alguien me diga de qué me voy a querer De mi pobreza no me puedo avergonzar Solo a los débiles se les puede olvidar Pero aquí andamos buscando un buen porvenir Y no pregunten cómo es que llegué hasta aquí Son cosas de las que me quiero reservar Ya ven que el envidioso siempre anda por ahí Un consejo Ya pónganse a trabajar